La corre ahora el colo a Barco, ya la deja para Fabra, Fabra, va saliendo Rolón, Rolón, Barco, pasa exigido y malo, no se la entregó bien a Varela, Lucas Melanos al medio para Quiroga, corta Weigan, va Rolón, domina la pelota, deja Rolón, Barco, Barco, Fabra, Valentina en el punto penal, Fabra le hace el gesto, pasa a Barco, Barco, pasa Fabra ahora, pase largo, no va a llegar, saque de arco, mire para Barco, domina Barco, comenta Juan Pablo Varsky, ya la meten para Fabra, la mató con el pecho, domina Fabra, Barco, sigue Barco, busca la gambeta, sigue Barco, que buena, sigue Barco, va hasta el fondo, falta, la cruza García, va a ser amonestado, y habrá tira libre, y corresponde, recupera Rolón, venía Esteban, Barco, pasa Fabra, viene Barco, va para Merentiel, espera Paul Fernández, mete al centro, va para Paul Fernández, rechace corto de Insaurralde, estamos en la bombonera, viene para Barco, protege Bettini, llegó Barco, rebote, le quedó el rebote a Bettini, lo favorece, mete Barco, Bettini, rebote, saca ahora Insaurralde, termina, deja para Figal, Barco abierto a Fabra, mete Barco, espera Merentiel, pasó, sacaba Díaz, completaba Quiroz, Merentiel, Barco, abierto a Fabra, viene Barco, mete al centro, saque Insaurralde, y abre el lateral, Fernández, entrega para Oscar Romero, abre la cancha, viene Barco, pasa Fabra, viene Barco, va para Fabra, insiste ahora Fabra, lo marca García, mete al centro, y ninguno de los tres tiene una diestra comparable con lo que pueden hacer con Susurra, más allá de algún gol con la derecha de Fabra, o el mismo de Barco en el partido de Copa Libertad, definió bien con la derecha. Allí venía Lucas Melano, mete Lucas, abre la cancha, busca en el centro, se desvía la pelota, viene para Barco, mete Barco, qué buena pelota, qué buena, qué buena para Fabra, Fabra, mete el centro atrás, y le va a pegar Romero, la mete Oscar, viene al centro, pasó el balón, güey, gán, la saca del área, chica, le queda a Barco, hay otro balón en la cancha, pegó la pelota en el balón, mirá vos. Viene Fabra, pide Barco, se pone a Lindo, el segundo tiempo, minuto 15, pararon 0-0, viene para Oscar Romero, Romero, toca Fabra para Romero, viene Oscar, Romero, Barco, de primera, viene para Fabra, se la sacan, se la pellizcaron en la puerta del área, y ahora Medina, Barco, toca a Barco, Medina, otra vez para Barco, buena de Barco, le pega el arco, como el otro, el covines para Fabra, Fabra, Barco, y ahora Romero, y ahora Barco, va sacando Bettini, rechazó, roba la pelota Romero, toca Romero, Barco, pasa Romero, mira Barco, busca el centro, la derecha con Rosca, las manos del arquero, la pelota es de...